Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Sí, sí, muchas gracias por el espacio. La visita a Bogotá es un hecho, digo yo, trascendental para la red pública de prestadores de servicios de salud del departamento. Porque ese documento de red lo que hace es declarar ante el Ministerio de Salud cuál va a ser el modelo de atención, cómo van a estar distribuidas las prestaciones de servicios a lo largo y ancho del departamento. Quiénes van a ser los prestadores, qué tipo de servicios presta cada uno de esos prestadores. Y aparece un elemento nuevo, que es el hospital de mediana complejidad para el sur del Cauca. Este hospital es fundamental porque reconfigura la red del departamento. Sería una opción para la gente del sur del Cauca, inclusive de muchas áreas del norte de Nariño. Entonces esperamos que la respuesta que necesita el departamento se vea reflejada en este documento. Nosotros lo exponemos el próximo viernes ante el Ministerio de Salud. Nos acompañará el gobernador del Cauca y confiamos que sea aprobado en su integridad este documento de la próxima semana. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.